Porque hay algunos chicos que hay que decirles que hablen con el Pastor Daniel para que les recuerde esa cancioncita. ¿Ustedes se acuerdan de esa alabanza poderosa que bailábamos ahí? Esa del hermano León. El hermano León. Óscar León. Óscar León. Esa mismo, esa. Esa de que dice, ¿cómo era? ¡Vamos! ¡Sácala! ¡Llévala al cine! ¡Ómbrale! ¡Un ramo de flores! ¡Báñase! ¡Junto con ella! ¡Llévala! ¡La comida la vamos! ¡Llévala! Con mucha ternura ¡Llévala al cine! Pero con mucha dulzura ¡Llévala al cine! Porque ella merece ¡Te gusta! Que la trates así Acuérdate del tiempo que eran novios ¡Ay! Lo máximo esa canción, qué hermosa. Pero bueno, mi querida Vicky, así que ya sabes qué hacer. Los chicos están ahí, los chicos están ahí, persisten y persisten hasta que te consiguen, pero después ni a la esquina. A veces estás parado en la esquina de la casa de ellas, ellas pasan y se hacen como las que ni te ven. Así solo andan pensando en aquel príncipe azul. Los ojos verdes, rubio, alto, bueno, un sinnúmero de cosas, pero tienen en su corazón una actitud terrible. Sí, oye, la verdad, ellas quieren a uno que tenga masterado, diplomado, doctorado, que hable tres idiomas. O sea, como mínimo, porque quieren más. Y quieren que sean súper espirituales. O sea, un poquito más que el pastor Daniel Sante. ¡Súper cristiano! Y aparte de eso, tienen el cinismo de decir que no son superficiales. Saben, es verdad lo que ustedes dicen, pero yo opino que ella, ella no es así. ¡Tú no opinas nada! Nada, nada que ver. ¿Dónde están, chicas? Perdón, perdón. Mira, mira, nada que ver. Todos los hombres son cortados con la misma tigera. Verdad. ¡Todos los hombres son iguales! Déjenme decirles algo. Todos. Chicas, déjenme decirles algo. Uno no puede salir tranquilita, bien arregladita por la calle. Porque ellos te pasan rayos X, de arriba a abajo te escanean. Son unos cochinos. Son babosísimos. Hay que hablar con el pastor Daniel para que quite ese espíritu de Linda Blair. El exorcista, parecen así, se les vira la cabeza. Sí, verdad. Sí, sí. Hasta que uno se pierde. Mentira. Y todos los hombres son iguales, querida Vicky. Y Fernando no es la excepción. No, mentira. Yo sí creo que todavía hay chicos caballerosos y chicos buenos. ¿Buenos? ¿Qué les creen? Bueno, sí. Bueno, chicos, bueno, sí. Yo conozco uno por acá, buenísimo. Preséntalo, preséntalo. Se llama Julito Morocho. Yo he escuchado hablar de él, en serio. A mí me han contado. No, Viviana, yo no digo de esa manera. Entonces. No, es que, por ejemplo, Fernando es súper caballeroso y es súper respetuoso. Al menos cuando está conmigo es súper respetuoso. Sí. Conmigo, sí. No sé, pero, ¿saben lo que me encanta de él? Que, no, que él ha ido despacio. Me ha ido conociendo poco a poco. Y, no sé, es súper lindo. Y, ¿saben qué? Se ha hecho mi amigo. Y cuando yo hablo con él, me escucha así con una tensión. Y, ¿y lo han visto cuando actúa? Se lo ve lindo, me encanta. Sí. Sí. No, 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 Vicky. Pero tú no puedes negar que los chicos tienen una manera de pensar bien rara. Son bien extraños. ¿Quién nos entiende? ¿Quién no sabía decir que las mujeres somos incomprensibles cuando los incomprensibles son ellos? Yo creo que solo Diosito los entiende. Por ejemplo. Y por ponerte un ejemplo vago. Por ejemplo. Cuando uno los trata bien. Los trata bonito. Con cariño. Es tierna. Es atenta. Es fiel. Porque las mujeres por naturaleza somos fieles. Así es. Así es. Imagínate. En cambio. ¿Qué es lo que pasa? Ahí te ignoran. No te paran bola. Te tratan mal. Te engañan y hasta con tu mejor amiga. Sí. Pero en cambio. Mira, Vicky. Déjame decirte algo. Y es que déjame pararme porque tengo que sacar esto que llevo dentro. Cuando tú los tratas mal, tratas a la patada, no le contestas el celular, los ignoras, le das la ley del hielo. Ay, andan como perros detrás tuyo. Mira, escúchame y te lo digo por experiencia. Trátalos mal y los tendrás aquí comiendo de tu mano. Dame la mano, te dicen cuando vas por la calle. Mi amor, la mano. Pero uno se suelta un ratito porque te suda, ¿no? Y comienza la obsesión. Ajá. ¿A quién viste? ¿Alguna de tus mujeres viste paso por ahí, no? Comienza el asunto enseguida. Es una nota, pero insoportable. Ajá, ¿no? Que te avergüenzas en lo nuestro, ¿no? Comienza el escándalo, loco. Por eso, ¿qué tienes que entender, loco? Yo no sé por qué no te cabe en la cabeza. ¿Cuáles son los pensamientos de las mujeres? ¿Entiendes, loco? Mira, mira. Ellas son celosas. Amén. Desconfiadas. Aleluya. Dios, amén. Así que, de una te lo decimos. Como pan. ¿Tienes celular? Desaparece ese celular, mía. Comienzan a ver los números, pues, de tus amigas. Uno no puede tener amigas. Comienzan a ver. ¿Ah? Mi amor. ¿Y quién es esa chica que te escribe? ¿Y quién es ella? ¿Dónde la conociste? ¿Ah? ¿Y dónde vive? ¿Y de qué zona es? ¿Cuál es el líder? Es una ridiculez. Es una nota turrísima, turrísima. No se puede ya describir esa situación, loco. Pero esto es insoportable. Esto parece peor que esos juicios del AGD o del caso Finlambanco. No te dejan en paz. Chicos. ¿Qué cosa? Esto tiene que cambiar. Oye, 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 oye. 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 Ese es mi champú, loco. Cómprate acá. A tuya. Bueno. Como de política estamos hablando, a nombre de la República del Ecuador, le vamos a solicitar a todos los chicos que por favor se haga un nuevo mandato. que cada vez que una mujer nazca al extremo del cordón umbilical, venga un manual. Un manual para poderlas entender, para poderlas comprender. Porque ellas piensan que nosotros somos incapaces de entenderlas, de comprenderlas. Amén. Es demasiado. Pero para poder ser unos mejores ciudadanos, que la patria, la Pachamama, os demande en caso contrario. Déjenlo volver. Ah, no. Yo, miren, a todos los chicos tenemos que demandarlos. Sí, sí. Yo creo que sí. Por todas estas actitudes que tienen con nosotras, debemos ponerle una pena máxima. Así es. Que de unos, no sé, dos o tres semanas, ¿les parece? Años. Años. Meses, lo que sea. Pero por daños y perjuicios también, porque ya se pasan con nosotras. Pero, espérense un ratito. Viviana. ¿Estás de pierda? Sí. Sí. Lo que pasa es que tú no has hablado, no habíamos aquí conversado de los chicos, pero tú no has dicho nada. ¿Qué opinas tú? Oye, ¿cierto, chicos? ¿Y Jorge? ¿Jorgito? ¿Y Jorge, cierto? No has dicho nada en toda la noche. Oye, Jorge. Habla. Oye, habla, ñaño, di algo. Tu opinión es importante. Dinos algo para ver si este entiende. Darnos tu opinión, Jorge. Bueno, chicos. La verdad que los he escuchado y a la vez he analizado cada opinión de ustedes. Y en estos momentos voy a lanzar algo muy importante. La única manera de que los demás puedan cambiar es cambiando nosotros mismos. porque mis acciones hablan por mí. Miren, chicas, yo las he escuchado toda la noche hablar a ustedes. Y bueno, tienen ciertas razones en algunas cosas, en otras no. Pero pienso que no debemos, o sea, si no nos gusta a nosotros que nos hagan eso, tampoco deberíamos hacerlo eso a las otras personas. Además, hay una cosa que es muy cierta. Muchachos, ¿de qué sirve llenarnos de tantos pensamientos, de tantos sentimientos que lo único que hacen es que lo único que hacen es dañar nuestro corazón? Para poder tener un cambio, debemos cortar de raíz todo eso. Miren, chicas, siempre creo que vamos a correr el riesgo o la posibilidad de que alguien nos rompa el corazón o de que alguien nos haga sentir mal y nos diga cosas que nos van a herir. Sin embargo, esto no nos da pauta para que nosotros tampoco nos podamos comportar así. Recuerden que quizás todo esto puede ser parte del proceso que Dios tiene para nosotros para poder conocer su voluntad. Muchachos, muchachos, cuando conocemos de Dios, las cosas cambian. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, todo, Él, lo hace nuevo. Miren, chicos, debemos analizar también cómo nos estamos comportando hacia los demás. Chicas, cómo nos estamos comportando con nuestras familias, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. ¿Cómo son nuestras actitudes? Si nosotros realmente cambiamos, damos un verdadero giro a nuestra vida, todo va a ser diferente. Estoy harto, estoy harto de que pensemos, de que señalemos los errores y las debilidades de los demás. Más bien, aprendamos a ver nuestros errores y los errores de ellos para poder ver qué cosas podemos cambiar. Y de esa manera cambiamos nuestra actitud. Miren, chicas, dejemos las apariencias a un lado. Muy aparte de cómo nos veamos por fuera, debe importarnos cómo nos veamos por dentro. Porque muchas veces todo esto es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es verdad, Viviana, porque la abundancia de nuestro corazón abre la boca, sea para maldecir o para maldecir. Miren, chicos, es por eso que quizás en esta noche estamos, es verdad, en una pijamada, los chicos, las chicas, conversando de ciertos, de pronto, virtudes o desperfectos de todos. Pero, sin embargo, debemos analizar que cuando uno, es decir, tú, tomas la decisión de poder cambiar, todo es diferente. Tan solo debes dejarte llevar para que Dios haga en tu vida un cambio extremo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!